¿Qué quieren? ¿Qué quieren? Dicen que no saben qué quieren. ¿Qué quieren? ¿Qué quieren? Esta mujer lleva más de 20 años velando por el bienestar y una mejor calidad de vida a más de 30 ancianitos. Que estoy al frente de la casa hace 22 años. Vengo los 365 días del año. Esta casa era de mi abuelo Rafael Salazar Trejo, un hombre muy bondadoso, que dejó la casa para las personas de la tercera edad que no tuviera el hogar. Al fallecer su madre y posteriormente sus hermanos, doña Landy no tuvo más opción que mantenerse al frente de esta casa de ancianos, lo que asegura la llenó de muchos temores. Tenía yo mucho miedo de hacerme cargo de la casa, porque yo era abad de casa, de no salir de mi casa, dedicarme a mis hijos, que tuve dos maravillosos hijos. Pero hablé con mi confesor y me dijo, Landy, tú eres una persona muy honesta, muy buena, y si Dios te la puso en tus manos, es porque no le vas a fallar. Para esta mujer la labor no ha sido fácil. El mantener a los abuelitos se ha tornado complicado, ya que también se busca tener mejores instalaciones. Muy difícil, sigue siendo difícil, porque como es una casa antigua, diario se descompone, por el sarro, se tupen las tuberías, se tupen los baños, hay que cambiar baños, hay que cambiar esto, hay que cambiar tuberías, hay que lavar los sinagos, o sea, diario hay problemas. A lo largo de estos años, Doña Landy ha visto partir a muchos abuelitos, sin embargo, como ella misma menciona, su fe y amor a Dios la ha mantenido con fuerzas para seguir al frente de esta casa de ancianos. Si me dices, hay un Dios muy grande, la Santísima Virgen, soy muy católica, les puedo decir que soy la mujer más feliz en esta casa. ¡Feliz! Para Doña Landy, el estar al frente de esta casa hogar de ancianos hace más de 20 años le ha dejado grandes satisfacciones, muy personales. Soy muy feliz, me quieren mucho y yo los quiero mucho. Imagínense, después de tantos años, vernos, cuidarlos, no se me enferma, me enfermo yo, ellos no se enferman, pero sí necesitamos muchísima ayuda. Cuando se trata de ayudar, la edad es lo menos importante, como el caso de Doña Landy Carrillo, quien ha trabajado estos últimos años por mantener y dotar de una mejor calidad de vida a estos abuelitos que carecen de un hogar y una familia. ¡Feliz! ¡Feliz! ¡Feliz!